En el marco de la operación San Mateo contra las organizaciones criminales, la Policía Nacional a través de la Policía Fiscal y Aduanera, en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, mediante acciones de control aduanero a la salida de Sociedad Puerto Industriera Agua Dulce, realizó la aprehensión de un contenedor con 1.652 unidades de electrodomésticos, amplificadores para audio para carro de procedencia extranjera por un valor comercial de 825 millones de pesos. Es importante destacar que con estas acciones la Policía Fiscal y Aduanera reafirma su compromiso con la economía nacional para contrarrestar y contribuir a la competitividad comercial. Es un honor ser policía. ¡Gracias!